Estamos en el Pleistoceno Inferior y este es el Astrolopithecus afarensis, un antiguo antepasado mínido ya extinto. La fauna de por sí no es muy distinta a la que conocemos hoy en día, excepto por el Calicoterium. Parece sacado de una película de ciencia ficción, se desplaza como un gorila, tiene una cabeza similar a la de los caballos y es sumamente grande. ¿Realmente existió este animal? Los Calicotélidos eran un género del orden perisodáctila, o sea, parientes de los actuales tapires y caballos. Se conocen siete especies en total y su biología era única. Los dejo con un experto en el tema. Los Calicotélidos aparecieron durante el océano medio hace unos 45 millones de años y los últimos vivieron hace unos 2 millones de años durante el Pioaceno Superior. Y durante todo este tiempo habitaron tanto en Norteamérica como en Europa, África o Asia. El género que da nombre a todo el grupo, Calicoterium, fue descrito en 1833 en Gese, Alemania. Y sí, sus cráneos recuerdan muchísimo a los caballos, es verdad. Pero sus cuerpos demuestran que eran animales mucho más pesados y para nada corredores. Sus brazos eran desproporcionadamente largos comparados con sus patas posteriores. Y en sus manos tenían grandes ganas. La forma de las falanges de sus dedos sugiere que probablemente podrían apoyarlos y caminar sobre sus nudillos para así no desgastar las ganas. Un estudio en detalle de su isque o en uno de los huesos de su cadera demuestra que podrían haberse sentado. Posiblemente mientras usaban sus brazos, sus patas anteriores, para poder alcanzar el alimento. Es por esto, por sus brazos largos, por sus piernas cortas y por ser tan 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 robustos que un suspecto puede recordarnos muchísimo más a un gorila o a un perezoso que a alguno de sus parientes como los caballos, los tapides o los rinocerontes. Pero la verdad es que no hay más que fijarse en su cráneo para ver de quién es pariente. Y es que recuerdan muchísimo a los cráneos de caballos. Si bien no está muy claro el motivo de su extinción, sí que es verdad que el plioceno fue un momento de grandes intercambios faunísticos. Tanto entre Europa, África y Asia, como también entre Norteamérica y Suramérica debido a la formación del Istmo de Panamá. Durante estos intercambios hubo mucha mezcla de faunas. Muchas especies entraron en competencia con otras nuevas con las que nunca habían tenido que condivir. Por lo que es posible que los calicotarios no pudieran competir con otras especies nuevas con las que se estaban encontrando y que acabaran desapareciendo por este motivo. Este animal es una de las tantas criaturas extintas que nos dejaron un registro fósil para saber cómo eran. Hoy, los parientes vivos actuales conservan características de estos animales. Gracias a la existencia de un antepasado común, como lo podemos ver en este cladograma. Donde los pericodáctilos se dividen en dos grupos, los hipomorfos y los tapiromorfos, del cual nuestro calicoterio pertenece al grupo ansilopoda. El grupo pericodáctilo tuvo animales interesantes, como un animal con forma de rinoceronte, más cercano a los caballos, o el mamífero más grande que haya pisado la tierra. Sin duda, un clado increíble, que el día de hoy solo tiene tres grupos de representantes vivos, de los cuales los tapires y los rinocerontes están por desaparecer por causas humanas. Un agradecimiento enorme a Paco, del canal El Paco Zoico, por su colaboración en este video, quien no solo es un increíble paleontólogo, sino un gran divulgador de la ciencia. Por favor, visiten su canal. Como siempre, videos todos los miércoles y respaldos como siempre en la descripción. También me puedes ayudar apoyando en Patreon, o dejando tu super like. Soy Wikiseba, y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós Wikisapiens.